Este es el panorama en la entrada principal de la comunidad indígena Senú y el barrio 16 de marzo. Sus habitantes denuncian el arrojo de estos residuos farmacéuticos en un espacio donde a diario transitan niños y adultos. Están arrojando desechos farmacéuticos de la clínica Margalena, porque ahí hay falturas y eso que comprueba que es la clínica Margalena. Ya es la segunda vez que arrojan residuos de esa naturaleza, contaminando así el medio ambiente. Y una problemática porque uno no sabe qué contagio trae eso, qué virus, qué bacterias, enfermedades. Trae todo ese poco de medicamentos, residuos de medicamentos, jeringas desechables, pañales, distintas cosas que hay ahí. Inyecciones, gorros quirúrgicos, tapabocas, guantes y medicamentos son algunos de los residuos que fueron arrojados en este lugar. Hay un carro que viene y arroja eso, ya hace por ahí 20 días ya vinieron y arrojaron ahí en la sangre esa que está ahí, arrojaron una cantidad también que fueron quemadas con basura, se quemaron ahí. Pero y ahora nuevamente el día de ayer nos dimos de cuenta porque no nos habíamos dado de cuenta que ya volvieron a arrojar esos residuos de ahí. La comunidad además se encuentra preocupada por las bacterias y los virus que pueden generar estos residuos fármacos que podrían afectar la salud de las personas que transitan por el lugar. Tomen conciencia, eso es tomar conciencia y ser responsables porque están contaminando el medio ambiente, están buscando que las enfermedades que de pronto vienen ahí, que las personas que van a las clínicas contagian a las demás porque uno no sabe que por aquí pasan niños, pasa gente a toda hora, pasa gente por aquí. Y el llamado es a las autoridades competentes, a la Secretaría de Salud, a la ESA de Salud, para que vengan, se persone de eso y tomen las medidas correspondientes que haya lugar hacia la clínica Magdalena. La comunidad de este sector de la ciudad espera que esta situación no se vuelva a presentar y que las empresas prestadoras del servicio de salud realicen la correcta disposición final de los residuos. Ante estas denuncias de la comunidad de este resguardo indígena, CENU, hemos llegado hasta la clínica La Magdalena, donde se ha hecho todo el proceso periodístico para dialogar con sus directivas. Se encuentran en reunión, seguimos a la espera de poder tener un diálogo con ellos para una respuesta y equilibrar así la información sobre esta denuncia. Gracias por ver el video.